¿Podrías dirigir un crematorio de caballos? Una perfecta oportunidad de negocio independiente. Y el siguiente paso para muchos crematorios de mascotas establecidos. Una oportunidad de negocio gratificante que está creciendo en todos los continentes. Como los perros y los gatos. Para los propietarios de caballos son parte de la familia. Cuando llega el momento de decir adiós siempre quieren lo mejor. De los ponis Zetlan a un caballo CIAIR. Tener el equipo adecuado es esencial. El Adfiel TBAB Equine es la principal opción. Especialmente diseñado para adaptarse incluso a los caballos más grandes. Permite una cremación individual completa. Fácil de manejar que gestiona el proceso por usted. Alta eficiencia en el consumo de combustible y construido para durar más de 20 años. Es posible recuperar toda la inversión en menos de un año. Adfiel son los expertos en cremación de caballos. Apoyo a nuevos servicios en todo el mundo cada año. Inicie su exitoso negocio de cremación de caballos con Adfiel. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!